Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 days to die alfa 19. Aquí estamos otra vez en 7 days to die y antes de nada mandar un saludo al amigo Egan, un saludo amigo, gracias por ver la serie y por tener paciencia, me pediste un montón que te saludara pero justo se estropeó el vídeo, bueno borré por equivocación el vídeo que te mandaba el saludo, o sea que gracias por la paciencia amigo, gracias por ver los vídeos, gracias a todos los que veis los vídeos, a los que me dais consejos, a los que dejáis likes y sobre todo a los que compartís el vídeo porque eso me ayuda un montón a que venga gente nueva, que el canal crezca, que Youtube me tenga más en cuenta y anima un montón ver cómo va aumentando el número de suscriptores. Y volviendo a 7 days to die, en el último episodio tuvimos la horda, la horda del día 35, salió bastante bien, descubrimos que la escopeta mete como un avión, como un camión, como un tren, como un trolebus, no sé, como un jet, lo que queráis llamarlo, y fue bastante bien, no hubo contratiempos, fue una horda muy numerosa en cuanto a cantidad de enemigos, de zombies, pero tampoco hubo, los únicos especiales que hubo fueron perros, por llamarlo especiales, y spiders, el resto muy numerosa pero bueno, salvable fácilmente, no sé cuántas quedarán así, tenemos que meter puntos en electricidad, ir haciéndonos ya algo muy robusto para cuando vengan irradiados y movidas chungas así. Pero bueno, tenemos toda la semana, no voy a dejar que me coja el toro, pero en el episodio de hoy nos iremos a hacer nuestras cosillas. Volveremos a las misiones, el tier 3, empezaremos a dar puntos en lo de trueque para que los vendedores nos den mejor loot y rezar para que salga un crisol o la receta, y lo dicho, lo de siempre, matar zombies, sobrevivir y machacar y pasárnoslo bien en un nuevo episodio del gameplay de 7 days to die, alfa 19. Vale gente, pues antes de marcharnos a los vendedores y empezar a hacer nuestra rutilla particular, he pensado esto, lo que decía en el anterior episodio el de la horda, me han dado este bate, lo he looteado, pero yo me pudo hacer unos cuantos más, dan 500 por cada uno, nada mal, si me hago 5, vale, ¿cuánta cinta me queda? 57, vale, pues me queda un montón, me voy a hacer así y podemos venderle 3 a Hugh y 3 a Joel, ¿cuánto va a tardar? 15 minutazos, bueno, me pongo a ordenar y hago cosas y luego nos vamos para allá. Vale, otra cosa, tenemos aquí unas partes de metralleta y lo único que me puedo craftear son acas, salirían de nivel 2 porque tengo muy bajo el nivel de habilidad este, y luego la M60 necesito manual de armas automáticas y esto también, pero yo quiero, esto utiliza todo munición de 7,62, ¿han quitado la SMG o algo así? No, aquí está, SMG5, ¿me la puedo craftear? No, no puedo, ¿por qué? Partes de pistola, entonces igual se hace con partes de pistola, bueno, coño, si ahí lo ponía, ¿dónde está? Efectivamente, se hace con partes de pistola, interesante, tengo un montón, ¿eh? Ostras, mirad las pistolas que hay, hay el revólver, la Magnum Desert Vulture calibre 44, joder, ¿y esto qué hace? A de Magnum es, uh, qué pintaza. Y la SMG, ah, porque es en el banco de trabajo, ¿no? Pero, si lo hago en el banco de trabajo me la puedo hacer. Ya ves, nos la podemos hacer aquí y sale del nivel 1, ¿por qué? Porque lo considero una pistola, creo yo, ¿eh? Porque realmente, si fuera una metralleta, una metralladora, tendría que salir de nivel 2, porque yo tengo a esto aquí, pero lo debe considerar una pistola. Lo debe considerar una pistola, pues, necesito, hostia, es que no me puedo dar puntos ahí, pero lo necesito eso, ¿eh? Necesito una SMG, porque tenemos mucha munición de no sé cuántos mil, de 9 milímetros, pero claro, las pistolas son un mojón ya a estas alturas, ¿eh? ¡Buah, la hostia, Ken! He descubierto que hay una escopeta automática también. ¡Sí, señor! Esto debe ser la hostia. Vale, aquí estamos en la de Hugh. ¿Qué pasa, tío? ¿Algo especial? Sí. Ay, ya te cogí el trabajo, no pasa nada, tío. A ver, un bate pa' ti. Otro bate pa' ti. Me he traído el puto cuero, tío. ¿Cuánto me da por todo esto? ¡Mil pavos! Tentador, ¿eh? Nah, no lo voy a vender, porque lo vamos a necesitar en algún momento. Esto sí, esto también. Y esta maza debe ser la hostia, pero yo prefiero el bate, es mucho más rápido. Lo voy a vender, me da igual. Vale, le vamos a vender mi antiguo pico de hierro, porque sí, yo qué sé. Porque para qué lo quiero, ya. Y el último bate, a ver si se lo come. Se lo ha comido los tres, no come más ya de esto, ¿eh? A ver, ¿qué tenías? ¿Algo que me dejé de la otra vez? Necesito... ¿No tienes una SMG, tío? Aunque sea una cutre. Putos accesorios del giroscopio. Quédatelos, bate. Partes de robótica. Esto no sé qué coño es. Voy a comprar una, ni que sea. A ver. Y voy a ver qué hace con esto. Ah, el mazo robótico y la famosa torre robótica. Hostia, pues esto lo quiero. Se lo voy a comprar, venga. A ver, tío, dámelo otra vez. Perdona, te estoy puteando un rato, ya lo sé. Venga, dame las partes de robótica. Y de metralleta también. Pues sí, porque nos tendremos que hacer en algún momento la cheta esa. El resto tiene munición de 9 milímetros. Rifle táctico, rifle de tirador... Podrías tener lo que yo quiero, tío. Una SMG, cabrón. Ni 100 balas le podemos comprar al tío, ¿eh? Qué desastre, chaval. Le vamos a comprar 50 o así, ya verás. Vaya mierda. 63 le puedo comprar. Bueno, pues... Le quedan en el inventario 167 balas. Que las quiero. Sí, sí. Tú tranqui. Vale, pues ahora nos dirigimos a la de Joel. Voy con este cuchillito de mierda, ¿sí? No, tío. No vayas con eso. No, tío. Ya sé que esto es punpun tuyo, pero... Déjame ir. Vale. Nos vamos a la de Joel, el original. Bueno, mejor primero vamos a la misión de Joel. Y luego ya le damos el paquete y toda la... Hostia, me voy a caer aquí. La he cagado. Vale. Se ve que Negado ha desarrollado una huevada de acero. Lo único que tenemos de acero es la moto y los huevos. Hay un lobo ahí. Es carne, ¿eh? Lo atropello primero al cabrón. Ya verás qué risas. ¡Ay, puta! Y ahora te voy a dar con mi bate. Lo he dejado medio tonto, ¿eh? Lo he dejado tontísimo, chaval. No se ha enterado de nada el pavo. Vale. De puta madre. Tío, ¿por qué no te peleas con los leones del monte? Bueno, en verdad este no me hizo nada, pero... Tío, hay hambre, ¿sabes? Venga. Para mí. Pues hemos llegado. Es aquí. Dix. Dix viene significando lo que significa, ¿no? Dix. La de Dick o también significa... Miembrecillo. No hay nadie. Vale. ¿Qué es? Despeja la zona y recupera los suministros. Tantas cosas, tío. Se me ha quitado el calor, ¿eh? Al aceptar la misión. Aquí va a empezar... Hemos pasado un café taco así para repartir sin miedo. Estaría... Y yuca también. ¡Uh! ¡Cuánto cuero! Me lo voy a llevar todo, ¿eh? Vale. Una nevera. ¡Un pastel de moras! Eso ahora está rotísimo. Si no fuera porque necesita huevo, sería un alimento cojonudo. Pero es que huevo es un coñazo, tío. A ver. Y tenemos que hacerlo de la plantación y tal. Tengo tantas cosas por hacer. Sigo, quito el cuero un poquito. Se han despertado. Hola. Venís andando como personas. ¿He sido yo? ¿He sido yo que he roto el suelo? Hostia, fallé. Te has muerto. Tuviste una oportunidad y la desaprovechaste. Un poco de plomo y sale todo el rato la semilla de la patata, ¿eh? Pero todo el rato. Antes era dificilísimo, tío. Y ahora sale todo el fucking rato. ¿Vale? Esto que tiene. Tres de tela. Y aquí... We have gone days without... Ahora... Llevamos... Siete días sin accidentes y todo lleno de sangre. ¿Viste? Hostia. ¿Este rollo de qué va? Hostia. Desconcertante. Esto que sale a la calle. Voy a verlo un momento. Cierra ahí. Lo abrimos. Con calma porque estas misiones son largas. Me pone que el carájulo este está ahí. Con lo cual esto... Coño, pero es que esto qué edificio es. Hostia, que hay ahí algo. Una mochila. Vale, abre esto. Ocho cartuchos. Una mochila deportiva. Con otra linterna. Le he vendido millones al Joel, tío. Pobre pavo. Bueno, Joel no hajiu. Una mierda como un piano. Una cerveza y un poco de miel. ¿Y esto qué tiene aquí? No sé. Vale, voy sobrecargado ya. Debería ir a la moto a dejar mierda. ¿Pero dónde puede estar eso, tío? ¿Por qué me indica hacia allá? Hay un camión militar ahí, eh. ¿Pero esto es todo el edificio o cómo es? No habrá minas o mierda, sí, ¿no? Tienes que tener munición, tío. Arriba, me dice ahora. Una lata de peras, cabrón. ¿Cómo se puede ser tan malaje? Un libro, eh. Eso me encanta. Vale, y latón y tal. Hostia. Mesías escopetero. Los objetos con buena salud sufren un 20% más de daño. Los objetivos con buena salud. ¿Cómo va a tener buena salud un zombie, tío? ¿Serás papanatas? ¿Quién escribió el libro ese? Homies no pueden tener buena salud. Vale, ¿y mi moto dónde está? Porque estoy hasta el culo de todo. Venga. No se puede ni mover el pobre negado. ¿Esto qué tiene? Más mierda de esa. Más latón. Más plomo. Y ya está. Ostras, esto va a ser muy loco, eh. Vamos a estar todo el día con esta misión. Vale, algo así. Hay un imbécil ahí que no es capaz de salir. Bueno, que te den, tío. Vale. Ha salido ya. Va a venir a por mí. Como me pilla aquí, me revienta. ¿Esto cómo cojones se va ahí? ¿Abro por aquí o qué coño hago? Arriba. Aquí, ¿estás a altura? A ver, tío. Me vas a hacer venir por... ¡Hostia! No, no, no. Quieto, 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 quieto. Por ahí no entramos. Vale, vamos a entrar por aquí. Venga. Que hay una puerta. Como las personas. Bueno, como las personas no, porque esta puerta... Está tapeada. Vale, y negado está modo quejica. Ya está cansado todo el puto rato. Debe tener mononucleosis este cabrón. Venga, dale. Latón. Sigo en las zonas, sí. Joder, tío. Sabía que ese pavo iba a venir, ¿eh? Sigo en las zonas, sí. ¡Coño! No molestes. Toma más ahí. ¿Quieres otra? Te la doy, hombre. Te la doy. Venga, vamos. A ver. ¿Esto qué es que se cuece por aquí? Una mochila. ¡Buah! ¡Ostras! Eso para vender, ¿eh? Esto va a ser la típica mierda. Que tiene... Este corre. ¡Hala! Bonitas botas, cowboy. Que tiene un piso inferior, así medio chungo, de experimentos y mierdas. ¡Eh! Crackabook. Crackabook. Sí, señor. Crackabook mola. Dame recetas. A ver. ¿Qué tienes tú? La del chasis de la minimoto y esto es... Descubre más brillo con uno de mis trucos favoritos. Agrega una pequeña oportunidad para extraer gemas raras del mineral. Hostia, eso para minar está de puta madre. Vale. Cojonudo. ¡Ostras! Si me salen unos diamantes o algo así, fiesta, ¿eh? Cinta de embalar. Libros. Papel. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Otro libro y papel. Munición perforante. Crea munición especial que se usa para romper bloques de seguridad como puertas, cajas fuertes y cámaras acorazadas. O sea, que eso se usa para eso. La munición perforante es para romper fácil las cajas y eso, ¿vale? Buena idea. Oye, ¿para quién? Esto está lleno de libros. Este sitio va a estar de puta madre. El blueprint de la mierda esa del mango. Vale. Es una librería esto. Es algo crackabu que es así ahora. Creo que hay un montón. Eso sí, no tienen una puta mierda. Solo papel. ¿Qué pasa, Doc? Porque no deberían de tener el cuadro de un filósofo o algo así. Digo yo. ¿Y qué pasa tú, tío? ¿Tampoco tienes nada? ¿Dónde viene estando el carajo este? Sí, sí, sí. Esto es la nueva biblioteca. Es el nuevo crackabu. Vaya puto fail de crackabu, chaval. Bueno, me ha dado una receta ahí. Y una misión. Descubrí una nota extraña mientras saqueaba. Es del clan de Jake el Loco. Mata zombies apurcintados mientras estás borracho. ¿Y cuándo dejarán de hacer esas mierdas de misiones? Nunca hay suficiente munición. Encuentramos munición en el butín. Sí, señor. Eso es maravilloso. Vale. ¿Qué más hay aquí? Papel. ¿Y aquí? Más papel. Joder, tío. Qué cruz. ¿Y esto? ¿No tendrás una receta ahí? Pues sí. La del cuchillo, mira. Pero ya la sé. Y aquí. Más papel. Y aquí. Más papel. Vale. Pues esto ya está visto. Hay que subir arriba. ¿Dónde cojones estará el carajo este? ¿Qué pasa si sigo una línea recta por aquí? A ver. Me ha dado papel eso, eh. Hostia, que esto es de piedra. Vale, no sé dónde coño estoy yendo. ¿Qué cojones es esta mierda? Quita eso de ahí, tío. Aquí estuve ya. Sí, coño, aquí ya estuve. No sé para que estoy rompiendo esto, eh. La verdad. Vale. Sí, claro que estuve ya. Es por donde he entrado. Pero esto entonces, ¿dónde cojones es? Ah, que aquí no he estado, mira. Vale. Tiene que estar por aquí. Uf, esto es enorme, tío. Vale, nada en el váter. ¿Tú qué tienes ahí? ¿Por qué está bloqueada esta puerta? No sé, pero el loot igual está por aquí. Una caja de Working Steve. ¿Se ha despertado alguien? Ojo que por aquí no he mirado, eh. ¿Dónde estás? A ver tú, garganta profunda. Bueno, ya, coño. Se está haciendo grande. Está ahí, está ahí arriba, míralo. Vale, vale, vale. Vale, vamos a mirar qué hay aquí primero. Dos mierdas. No lo rompas que la liamos, tío. Lo puedo coger desde aquí. Se queda en el aire, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues ya tenemos el carajo este. Ahora es despejar la zona. Y estoy perdido, eh. Ya no sé dónde coño estuve. Qué puto laberinto, chaval. Ahí tenemos camino para abajo. Había camino para arriba. ¿Esto qué es, tío? A ver. A ver si no me da la noche aquí, eh. Son las 3 de la tarde en el juego. Hola. ¿No podíais venir todos vosotros y... Comida para gatos o para perros. ¿Tienes calor? ¿Por qué, tío? ¡Hostia! Es feral este cabrón. Joder, puta. No hizo ruido, tío. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué tengo tanto calor? Vale, munición. ¿Tú qué? ¿Qué era ese puto ruido? Ahí hay un bolso o algo así. Y lo he roto. Genial. ¡Hostia, que es un militar! Está tirando la puerta abajo, el cabronazo. ¿Entras ya tú o qué? Vale, viene, viene, viene. Lo que te ha valido, prengao. ¿Qué es esto, tío? Vaya lío de sitio, chaval. ¿Esto que aquí qué coño hay? Nada. ¿Esto qué es? ¿De suelos o algo así? Parecen muestrarios de suelos o una mierda así. Aquí ya no hay nada. Y se cae el puto suelo. Vale. Es una tienda de suelos que tiene los suelos podridos. Ironías de la vida. Vale, ¿por dónde cojones voy ahora, tío? Vale, ahí abajo. Aquí. ¿Esto qué coño hay aquí? Esto es la calle, ¿no? Sí, eso da la calle. Déjamelo ver de frente. Vale, es todo el edificio. Todo, bueno, los tres negocios, porque son varios negocios. Todo, 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 tío, pero... No, arriba no he ido. Quédate dentro, me dice. Vale, por estas escaleras, que las pillé al principio de todo. Debería haber ido a la moto, ya que ya la tengo ahí, pero bueno. Así somos. Sí, 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 sí. Aquí hay, aquí hay. ¿Esto qué tiene? Hay otro piso arriba. Yo entiendo que no serán los tres bloques, porque si no... Me voy a tirar aquí hasta mañana. Son súper altos. Otro pastel, tío. Vale. No, no, no hace falta tanto... No hagas tanto esfuerzo, negado. No vaya a ser que te canses. Más mierda aquí. Una mierda. Esto es la parte de despachos. Un trofeo, ahí todo cutre. Aquí tiene que haber recet. Bueno, o papel. ¿Algo ahí arriba? No. Otro pastel, tío. Madre mía. Vale, pues seguiremos subiendo. Supongo que será por aquí. Hola, hostia. Que no podían haber puesto menos mierdas de estas, ¿no? Venga, dale, tío. Rómpelo todo. Como si fuera tu casa, anda. Vale, ya estamos. No le des a las escaleras que tienen una pinta cojonuda. Están súper bien conservadas ahí. Creo que voy a ir así, ¿eh? Vale. Al ver que eres tú, cambiamos. Pero voy todo lento porque voy muy petado. Y me pueden sorprender en cualquier momento. Tío, ¿por qué tienes calor en unos pisos y en otros no? La receta de... Sopa de pescado de sham. Esa la puedo hacer. Justo para una receta que tengo. Un pastel mohoso. Vasos y toda la mierda típica. Dos ollas. Quizás me las guarde para la estación química. Tinta y tal. Y ya voy hasta arriba, ¿eh? Otra mierda de esas para venderle a Joel. A ver. Scrap. Fuera la tinta. Vale, pues he hecho limpieza, pero sigo yendo hasta el culo de todo. Vale. Tenemos una luz, ¿eh? Tenemos una luz que siempre nos indica el camino bueno. Sigue la luz. Ya sabes lo que dicen. A ver, dale. ¿Eso qué es? Buah. Creo que me voy a dar los esteroides ya. Usar. Tof para mí, venga. Ya no hay penalización de nada. Pilla esto porque arriba igual tenemos un regalo. Buah. Verás tú. Erás tú. Que van a estar mis amigos. Mira qué vistas. Al nieve de... Uy, 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 uy. Esto me suena. Me suena que era una mierda muy asquerosa esto, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Dónde es, tío? Por aquí se va a caer esta mierda, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vale, te jodes. Te jodes, perro. ¿Y tú qué? ¿Te despiertas, Fiti? ¿Sois tranquis? Vaya puta trampa. Viene uno corriendo, creo, ¿eh? No. ¡Mierda, fallé! Sí, sí. Vale. Abajo, coño. Abajo, he dicho. Abajo. Mierdas secas. Y sigue habiendo gente. Normal. Porque esto es descomunalmente grande, tío. Voy a pelar al perro. Y a seguir buscando. Tiene que haber loot bueno por aquí. ¿Esto qué coño es? ¿A dónde da? Buah. Ahí está ahí. Lo he visto. El loot bueno. Solo nos faltan los zombies ahora. Buah. ¿Yo dónde me meto esto? En el culo. No te digo yo. Yo no puedo meterme esto. ¡No! Vale. ¿Dónde está la moto? Tenemos que subir aquí de alguna manera. Hostia, que me mato aquí, chaval. Aquí me mato, tú. Vale, algo de espacio hemos ganado. Dame esto. Y ahora vamos a ver esto. Buah. Es que no me entra todo esto ni de coña. ¿Otra bandana? Uf. Madre de Dios, tío. Lo que hay aquí. Fuah. Una escopeta, un palo de esto, un bate. Ay, señor. Te quedas ahí, ¿no? Sí. Y tú estás vacío. Vale. Yo tengo que volver de alguna manera a mi moto. Y hacer cuentas allí de alguna... Pero ¿cómo eres tan asqueroso, tío? ¿Por qué no puedo bajar? ¿Yo cómo hostia salgo de aquí ahora? Una buena pregunta. Me voy a matar, tío. Vale. Lo primero voy a mirar qué hay. Voy a empezar a tirar cosas y no sé. ¿Tenemos madera? Sí. Tenemos madera. Vale. Tiro uno de grasa, que no la utilizo para nada. Y me voy a hacer frames. Con 12 yo creo que iremos bien. Son las 7 ya, tío. Y aún no he acabado la puta misión, ¿eh? Intentaré bajar por la fachada así. Buah, me voy a partir la crisma, ya verás. Manera tonta de morir. Ahí vamos. Vale. Baja ahí. Y ahora, yo qué sé, ponlo donde puedas, tío. Ahí. Y ahora... Ahí. Y ahora yo creo que ya no nos matamos, ¿no? Vale. Está la moto ahí. Tenemos que subir ahí. ¡Hostia! Una serpiente, joder. Tío. ¿Por qué? ¿Por qué el juego es así? Muérete ya, hija puta. Y te voy a pelar. Se está cayendo la carne, ¿no? Maravilloso. ¿Qué pasa? ¡Hostia! La que ha salido ahí, tío. Me van a machacar aquí, ¿eh? Y necesito hacer la misión. ¡Para, para, 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 para! Si eres la última me haces feliz, señora. No eres la última. A ver, tío. Mete lo que sea para adentro. ¿Sería ni una puta mierda? Vale. Vale. Venga, coge la carne. Y tenemos que subir ahí otra vez. Y luego acabar la misión. A ver, tío. Esta gente se va a hacer de noche y me van a joder, eh. Tengo que matarlos. ¿Tú qué, tío? Muérete ahí. Muérete, coño. A ver. Yo te abro, yo te abro, tío. ¿Qué cojones me cojo en tu... Arráncale la cabeza. Vaya, hostia. Se llevó con el pico, chaval. Ala, ala, shit. Está ya todo Dios muerto. Parado un poco. ¿Quién viene, tío? ¡Eh! Me marca uno allí. ¿Dónde cojones están, tío? Joder. Arriba me marca uno allí, eh. Muérete, cojones. Vale. Y me pone una bandera. Debe ser el último. ¿Dónde estás, hijo del diablo? Oigo las hostias. Es aquí. ¿Aquí? Está ahí detrás. ¿Aquí? ¿Es ahí? Está agrietado. Sí, es aquí, cojones. ¿Tú quién coño eres? Ah, que no hay nadie aquí, tío. ¿Esto aquí he venido? No. Vale. Pues tiene que ser por aquí. A ver, zombies de los cojones. Arriba todo Dios. Que me quiero ir para mi casa. ¿Qué hay aquí? ¿Hola? Vale. Era esa puerta por la que nunca fui, ¿no? ¿Y qué más? Espejar zonas, tío. Vale. Creo que ya sé dónde puede estar. Donde estaba arriba, arriba, había una entreplanta. Igual ahí había algún zombie dormido. Donde maté al perro, entré allí. Voy a subir hasta allí. Vale, tío. Se ha despertado alguien aquí. Pero si yo aquí ya he estado. ¿Dónde es? ¿Tú? Queda alguien más. ¿Y tú de dónde coño salís? Si se puede saber. ¿Dónde estabais? ¿Escondidos? Ah, que aquí siga habiendo gente, tío. Yo no sé dónde salen. Ah, que esto no lo he luteado yo. Una mira. Bueno, pues yo me quedo aquí aunque sea de noche, eh. Me da igual todo ya. Vale, hay que ir por aquí, creo. Sí. ¿Y ahora? Hola. Buah. ¿Dónde cojones están? ¿Ahí dentro? ¿Ahí dentro? Sí. Tú. Payasa. ¡Hostia! Cabrona de mierda. Vale. ¿Quién falta, tío? Por favor, eh. Que salgan ya. Tengo que abrir todos estos putos trasteros. Su padre. ¡Y una caja de shotgun mesaya! Aún tengo el loot arriba. Y se ha hecho de noche. Un machete. Vale, pues momento acá, eh. Y tenemos que curarnos y eso. ¿Tengo para curarme? No tengo nada para curarme. Vale, pues aquí vamos. Sin curarnos. Todo borrachos. Maravilloso todo. A ver. Ah, vale, vale, vale. Esta parte de aquí. Vale, y ahora sí. ¿Y ahora qué, cabrón? ¿Cómo salgo yo de aquí? Ah, por ahí. Bueno, veo un carajo con el... Con el... La trompa que llevas de hombre. Vale. ¿Tienes sed? ¿De por qué? A ver. Tómate esto. Tómate esto, claro. Porque me he drogado dos veces con la mierda esa. ¿Y si bebo alcohol? No creo, ¿no? Vale, ya está. Hola. Tenéis que estar aquí. Míralo. Ay, puta. Y están saliendo más, eh. Vale. Sigue habiendo, eh. Mal rollo de pasillo, chaval. Oigo, gente. Fuera. Vale. Se han despertado aquí. No hay alguien, tío. Vale. Ahí sale. Sal, sal. Oh, se acabó, se acabó. ¿Qué es eso? Se acabó, se acabó, se acabó. Lo hemos conseguido, vale. Esto está despejado, en teoría. Pero me falta el loot. Y lo quiero, porque es mío y me pertenece. Vale, estamos arriba. Pero bueno. Quiero ver... Nada, nada, nada. Vale, ¿dónde era el rollo? Ahí arriba, ¿no? Vale, sube por aquí. ¿Dónde cojones era lo del...? Ah, por aquí. Tío, 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 tío. Que se está despertando más gente aquí. ¿Por qué? Si me pone que ya está completa la puta misión. No, ahora no tengas calor, tío. Vale, voy a subir arriba. Joder, tío. Putos ruidos escalofriantes. ¿Vale? Vale, estamos aquí. Vale, 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 vale. Estamos aquí y esta parte era la del perro o era la otra. Aquí es por donde vine yo. Vale. Hay que ir hacia allá. Hacia acá. No te rompas, hijo puta. Vale. Y ahora era aquí. Sí. Vale, ya estamos. Estamos en el loot bueno. Perfecto. Y ahora necesito espacio. Joder, tío. Está. Esto para ti. Vale. Y... Vale, me pongo así un poquito de aquí para verlos. Por si vienen. Y voy a romper todo esto. ¿Qué hay? Joder. Tampoco es muy... No es gran cosa, eh. Tres repair kits. Vale. Vamos a usar los repair kits lo primero con esto. ¿What? Sí, sí, sí. Que ya tengo repair kits, tío. Cógelos. No, 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 no. Ahora. Entonces. Reparo esto, reparo esto, reparo esto. Y luego me voy a poner una mierda de estas. Eso ya lo tengo. Aquí. Modificaciones. No, este está... Vale. Esto nada. Aquí, entonces, ya lo tengo. Aquí, entonces, ya lo tengo. Aquí, entonces, no lo tengo. Pero no me entra. Joder, tío. ¡Qué cruz! Vale, pues esto ya está. He looteado como he podido. Y vamos a bajar acá en mano. ¿Dónde fue la subida que me hice yo allí? Aquí. Sí. Esta es mi subida profesional. No te mates, tío. Tendrás que vivir forever. Vale. Pues libertad. Hay un pavo ahí que le voy a dar una cazo, chaval. ¿Qué pasa, tío? Lo que has durado. Vale. No podemos ir al trader porque es de noche. Así que... Al final nos hemos quedado sin ir a Joel. Pero bueno. Nos vamos para casa. Home sweet home. ¡Hostia! Hay un oso fuera. Genial. Genial. ¡Viene, viene! Será hijo puta, tío. ¿A qué vienes a mi base? ¿Quién te ha mandado aquí, cabrón? ¿Cómo sabías que yo vivía aquí? Joder. Yo ordenando y me tiene que venir un oso. Míralo al cabrón. Ven, ven. Espérate. Verás qué risas. ¿Sabes entrar aquí, tío? Por esta puerta entras. Ven, oso. ¿Dónde se ha metido? El mamón. ¿Se ha acojonado? ¿Oso? ¿Yogi? Ahí la hostia. ¿Pero cómo coño? ¿Dónde cojones está el oso? ¿Se ha marchado? Pues no sé dónde coño está. Y eso que me lo quería comer, ¿eh? Vale, gente. Estoy en la base. Se va a hacer de día ya. Pero bueno, voy a minar lo que quede. Un poquito de nitrato. Porque tenemos ya bastantes... Tenemos al nivel máximo, creo recordar. La beta madre. No, aún no. Pues ahora sí. A la mierda. Y ahora voy a sacar lo máximo de esto. Así no tengo que estar buscando por todo el mapa. Vamos a exprimirlo hasta el final. Vale, gente. Pues se ha hecho de día. He minado nada. Casi nada. ¡Uh! Joder, el rollo ese que conseguí. ¡Qué bueno! Me ha dado... Hostia, pues también esto no se vende un carajo. Bueno, bueno, bueno. La de oro se vende bien. Pues esto va a ser una maravilla minar ahora, ¿eh? Genial. Vale, gente. Pues ahora sí. Lo dejamos por aquí. Ha sido un episodio... ¡Uf! ¡Qué larga se ha ido la misión esa! Misión de Tier 3. Y larguísima, ¿eh? Aún tengo que volver al vendedor. Lo haremos en el siguiente episodio. Cobraremos. Haré. Pues seguiré donde estaba un poco. Pero no quiero que se me extiendan tanto, ¿eh? Quizás seleccionaré un poco estas de... Matarlos a todos no es buena idea. Porque... No por la peligrosidad de los zombies, sino porque se tarda un montón, ¿eh? Muchísimo. Bueno, eterna. La misión eterna. Pero bueno, lo hemos conseguido. Sobrevivimos. Tampoco fue un excesivo problema con nuestra maravillosa Aka. Y por hoy ha sido suficiente. Lo dejamos por aquí. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete. Comenta lo que quieras. Comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado. Y una vez más, nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Chao.